¿Qué tal chavales? Aquí seguimos de nuevo Cuarto capítulo de Fear Y seguimos en busca de Paxton Fettel Aquí fue donde dejamos el último capítulo Vale Sube el nivel del agua Supongo que será para pasar al otro lado A ver si tenemos algo por aquí Bueno pues tenemos el Esto que es Penetrador El nuevo arma con la que nos había atacado El último enemigo Ese nuevo que nos había salido Oye pues tenemos oportunidad de nuevo De cogerla ¿Y por qué la cambiamos? La vamos a cambiar va Oye No la vamos a jugar Vamos a cambiar A ver que más tenemos por aquí No sé si seguir por aquí O O atravesar A ver que tenemos en esa habitación Tenemos otra escopeta Estamos llenos Lo vamos a dejar ahí Y nos vamos a ir por aquí No me extrañaría que esto vaya A parar al sitio que hemos encontrado antes Bueno pues lo dicho Vamos en busca de Paxton Fettel Y no hacemos más que encontrar replicantes Clones y más clones Ojo porque Volvemos a tener Señales de la De la niña ¿Dónde está Alfa? No sé de qué estás hablando Algunos secretos están mejor enterrados que otros Pero yo sé dónde buscar No, espera Yo no soy quien buscas Silencio señor Se le acabó el tiempo para hablar No, por favor Muy bien Pues esa es una secuencia De Paxton Fettel Hablando con Bueno Con el Con el cadáver Ese que nos hemos encontrado al principio de La partida Hace tres capítulos atrás Nada más empezar Tío, me estoy metiendo por unos sitios Y resulta Buf Empezamos con El puto genio macho Empezamos La madre que parió Bueno Bueno, ahí abajo tenemos luz Esa que me gusta más Por aquí que tenemos Vale Esto no se abre Vale Pero me estoy quedando con las ganas Mejor dicho, me voy a quedar con las ganas de ir por la otra zona Por la otra puerta que hayamos abierto, tío Y eso no me gusta Aunque es muy posible que finalmente nos mande al mismo sitio Este juego, si tiene algo, es que es bastante lineal Oh, lástima, ya no podemos volver atrás Bueno, ponemos remedio que seguir adelante Nos hemos dejado una zona ahí sin descubrir Bueno Situación, parece que las fuerzas de replicantes se retiran de la planta de tratamiento de agua sur Paxton Fettel no ha sido eliminado Como siempre, Spot D ha entrado en la sede de Armacham La asistencia inicial ha sido menor de lo que se esperaba El objetivo principal sigue siendo la eliminación de Paxton Fettel Perfecto Seguimos adelante Este cabrón no da la cara Estos cabrones Hostia puta madre, tío La virgen, tío Qué sustos que dan estos cabrones, eh, tío Qué bien se han montado el juego, de verdad, tío Hostia puta Qué hijo de puta Este cabrón no da la cara, tío No da más que sustos, tío La explosión devastadora registrada esta tarde en el puerto puede no haber sido un accidente Los investigadores de la policía han hallado pruebas de un violento tiroteo en el lugar Fijaros, si hay una cámara de arriba Por el momento nadie ha ofrecido una versión oficial sobre los hechos ¿Nos controlarán o qué? Tenemos algo aquí Hostia Potenciador de vida, creo ¿Cómo llego hasta ahí? ¿La he cogido? Vale, la he cogido De verdad no puedo cogerlas Bueno, pues ahí no puedo acceder Vamos a ver si accedemos desde otro punto De otra asada, antigua Y ahí Vamos a ver si accedemos Joder macho, cago en la puta tío, hijo de puta, no da la cara el cabrón, no vemos más que imágenes ahí de fantasmas por todos lados tío, vale, aquí vamos a coger el potenciador, aquí vamos a coger el potenciador, creo yo, vamos, sí, sí señor. Mira la rata, parece un gato, parece un puto gato la rata, potenciador de salud, perfecto, 130, hostia no me dejes a oscuras aquí, no me dejes a oscuras cabrón. Hay algo más adelante, nada más, cuando se apaga la linterna, da yuyu esto macho, que oscuridad tío, vale, hemos venido por allí, no? hemos venido por allí sangre señores, sangre hay algo en el agua hay algo en el agua hay algo en el agua, que trata, esta gente trata de contaminar, algo quieren hacer con el puto agua quieren contagiar a la a la población o lo que sea, a la gente con algo segurísimo miedo me da pasar aquí esto me huele a trampa, macho esto me huele a trampa a tomar por culo hostia puta que giñe la virgen que giñe lo sabía, es que lo sabía me cago en la puta, no hacen más que mostrarnos cinemáticas de se supone que es la niña naciendo que coño tengo que ver yo con el nacimiento de esa cría, es que no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo a ver, que pasa aquí tu puta madre hostia, se me pone la piel de pollo, macho la virgen la virgen la virgen, puedo salir o no pero he venido por aquí he venido por allí hostia puta, tío esto no puede ser todo el rato igual, macho susto detrás de susto, tío la puta madre es igual, macho hostia, a tope hostia, a tope estamos cuando en modo hostia ojo esto me recuerda a aliens isolation, chavales por los conductos de de ventilación si, pero ya me estoy metiendo por aquí estamos en las mismas hostia, un tío muerto ahí, no? hostia, un tío muerto ahí, no? a dónde, coño, estoy? a dónde, coño, estoy? a dónde está ella? madre mía, esa puta música que hay aquí? ¿Otro cadáver, macho? Alma y origen ¿De qué coño estás hablando? ¿Quién es Alma y qué es origen? Muy bien, colega. En marcha. Vete, él tiene que estar cerca. Alma y origen. Bueno, dos. ¡No! ¡Oh! Alma y origen. Ahí había uno ahí dentro, ¿no? ¡Toma, cabrona! ¡Toma, hija de puta! ¡Madre mía! ¡Qué puta carnicería, macho! ¡Cabrón! ¡Otro! ¡Su puta madre! ¡Al vuelo! ¡Tiro al plato! ¡La que salió aquí en un momento, macho! ¡Munición, munición! ¡Chaleco! ¡Munición! ¡Mucho, me lo han dejado la cara este! ¡Vale! ¡Jotiquín! ¡Este me lo llevo! ¡Vamos por aquí! ¡Cabrón! ¡Otro menos! ¡Se está poniendo la cosa, tío! ¡Pues, muy emocionante! ¡Este me está poniendo la cosa verdaderamente emocionante! Pues bueno, vamos acercando a Fettel Está poniendo la cosa más fea, ¿eh? Ahí hay uno Ahí tenemos uno ¡Uno, me cago en la puta! ¡Uno, me cago en la puta! ¡Una baja! ¿Dónde vas, cabrón? ¡Una, si me van a joder, macho! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿El otro hijo de puta dónde se ha metido? Mira, mira, aquí, aquí tenemos... Ahí está Mira cómo coger al cabrón De la tumba que le hemos pegado antes ¡Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro! ¡Hay otro! ¡Juego en el objetivo! ¡Su puta madre, tío! ¡Hostia, tío! ¡Nos ha lanzado una puta de la nada, macho! ¡Vale, aquí estamos otra vez! A ver si esta vez No nos dan por culo ¡Joder, tío! Siempre me quedo sin balas en el mejor momento, tío ¡Madre mía, tío! ¡Es oportuno, tío! ¡Estoy gafado, macho! ¡Otra vez la puta granada! Me han vuelto a tirar la puta de la nada, chavales ¡Madre mía! ¡Casi nos joden otra vez, tío! Bueno, pues ahora que nos hemos quitado la ametralladora Nos hemos quitado la ametralladora de encima Y salen ametralladoras por todos lados Y munición por todos lados Seguimos avanzando Y seguimos encontrando Putos clones por todos los sitios Tocando los cojones Ojo Hostia, tío Es que esto cada vez parece que se Se expande más, tío Nos vamos a dejar la mitad ¡Oh, la puta! Seguimos ahí arriba ¡Madre mía, nene! ¡Madre mía, nene! Lo he desintegrado, tío La escopeta ¡Cómo mola, nene! ¡Madre mía, tío! ¡Qué pasada! Hay otro ahí abajo Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro Hay otro Hay otro por ahí, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Dónde ha ido la cabeza, tío? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde coño ha ido la cabeza, chavales? Que la encuentre, premio Bien, 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 bien Nos vamos por arriba Nada más Vengo un potenciador Todo va recto Perfecto Parece que hay algo ahí arriba Hay algún acceso ahí arriba Ya me estoy perdiendo, chavales Me estoy perdiendo Empiezan a haber pasillos por Bueno, vamos bien Porque se acaba de guardar la partida Por lo tanto Ir, vamos bien Hostia Aquí ya hemos estado Hay muertos Hostia, tío Estate quieto, cabrón ¡Hombre! 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 La escopeta es brutal, chavales Es la hostia, tío Es la puta hostia la escopeta, tío ¡Qué pasada, tío! Ah, vale Estamos en la parte de arriba Hostia Lo bien que me dio el botiquín ese Estamos en la parte de arriba De donde hemos pasado antes Vale, vale, vale Ahí vamos Ah, pues aquí no tenemos salida Por aquí no podemos pasar Hostia Esto me huele a trampita Esto me huele a trampita, chavales Se supone que tengo que bajar aquí, ¿no? No la vamos a jugar Pues no la vamos a jugar Perfecto Muy bien Intervalo 3 Escalada A ver, Paxton, Fettel Y las fuerzas de replicantes Siguen organizando la retirada Desde la planta de tratamiento de agua sur Después de haber localizado A otra víctima de Fettel El operativo de Fiat Han autorizado las unidades de retaguardia De los replicantes Y continúa persiguiendo A las fuerzas en a nivel en retirada Perfecto Misión El objetivo principal es eliminar a Paxton Fettel Así llevamos desde que hemos empezado el juego Perfecto Datito Aquí mamaos Ya sé que tenéis problemas Pero necesitamos vuestra ayuda con lo de armas He perdido el contacto con el equipo de reconocimiento Y los bandos quieren que mande más gente Pero no quiero hacerlo hasta saber qué está pasando ahí dentro Tengo órdenes de capturar a Fettel Si acabamos con él, se rompería la conexión telepática con los soldados Cuando no tengan un objetivo, deberían detenerse Eso no estaría nada más Escucha, puedes prestarnos un helicóptero Parece que tenemos una retirada a gran escala Y algo me dice que Fettel se dirige a Armacan Así que quizás podamos ayudarnos mutuamente De acuerdo Muy bien, Fettel se dirige a Armacan Y bueno, no hemos vuelto a ver a Alma Que se supone que es la niña, ¿no? Estoy deseando saber la relación que tengo yo con esa niña Eh, botiquín De puta madre Vamos a recargarnos ¡Hijo de puta! Está dejando millitas de pan el cabrón ¡Hijo de puta! Un chalequito, macho Que estoy a cero, tío Un poco de protección Mire, de puta madre Mira, aquí tenemos otro ¿Qué hacemos con esto, tío? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Explotarlas o qué? Hostia, una pistola no sale aquí ahora, madre mía A estas alturas no sale una pistola Eh, ojo Tenemos aquí un acceso Ah, pues mira, ya sé lo que hay que hacer Esquivar Las bombas o qué ¿Lo metemos por aquí? Habrá sorpresa Mierda, he perdido la señal de Jankovsky Quizás se ha entropeado tu equipamiento Es verdad, tío Nuestro amigo Jaskovsky Tampoco sabemos Qué ha sido de él También estamos a la expectativa De ver Qué pasa con nuestro compañero de equipo, tío Vale, por aquí no se puede pasar Macho, ¿dónde coño te estás metiendo, Juanra? ¿Dónde coño te estás metiendo, Juanra? Hostia O me lo parece a mí, tío O acaba de saltar un tío al agua Y ha desaparecido Pues ha vuelto invisible Una de dos ¿Aquí qué? ¿Qué hacemos aquí? No hacemos nada, ¿no? Puta madre Acojonadito me tienen estos cabrones Aquí hay gato encerrado Aquí ya verás tú Como aquí me dían unas Es que se ve venir Aquí me dían unas No se puede pasar, ¿no? Joder, puta madre Contacto Contacto Me cago en tu puta madre Si no me has visto, ladrón Si no mal ¿Eh? ¿Se ha vuelto a levantar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en la puta Me has vuelto a matar Y no me he dado cuenta Y no me he dado cuenta, tío Vale Aquí estamos otra vez Vamos a ver quién tiene más cojones Ahora Cabrones Cabrones Otra vez, tío Me quedo sin balas, macho Tío, qué oportuno, tío ¿Cómo pueden aguantar tantos Estos hijos de puta, tío? ¿Qué coño están hechos? Se podrá activar cualquier cosa, ¿no? Más Bás Hostia, por aquí se accede desde el otro lado. Vale, vale, vale. Bueno, pero aquí sí que pasamos. Desde ahí es donde saltó el cabrón ese que ha desaparecido luego. Salto desde ahí. ¿Cómo estás? Esta de esto, tío, de... Esta planta de aguas, tío, llena de ratas, tío. Pero vamos a ver. ¿Cómo se come eso, tío? La planta de tratamiento de aguas está llena de ratas, tío. Perfecto. Hostia, otro potenciador de vida, tío. 135 ya, eh. Botiquines vamos a tope, tío. Siete botiquines. Estamos cuando en modalidad normal, creo que era. Y, oye, pues, sobran botiquines aquí. Por lo menos vamos a sobrar de botiquines a punta pala, eh. Vale, ¿ahora qué hago? ¿Puedo hacer algo aquí? Me extrañaría mucho, vamos. Qué coño pintamos aquí ahora, si no puedo salir por aquí ni nada. Muy raro esto, muy raro. Estoy por dejarme caer. Estoy por dejarme caer otra vez para abajo. Voy un poquito perdido ahora mismo, eh. Por aquí hemos pasado. Hemos pasado por aquí. Amigo, dos caderas. Macho, lo han escondido bien, eh. Vamos a subir tan rápido. Perfecto. Ah, vale. Hemos pasado, hemos pasado justo. Vale. Perfecto, sí. Pero si queremos subir ahí arriba, hay que pasar por ahí en medio. Voltaje, alto voltaje. ¿Eso para qué? ¿Esto para qué? ¿Qué he hecho? ¿Quitar las luces? Uh, ya no puedo volver a activarlo. Oye, ¿qué pasa si disparo a las... Si disparo a las putas... O sea, es gilipo. Oye, no podía haber hecho eso antes, tío. Oye, no podía haber hecho eso antes, tío. Es a tope. Hombre, un chalequito. Ya era hora, eh. Un portátil. Los datos ya se están cargando. Los datos ya se están cargando. Interesante. He encontrado un análisis de aguas residuales dirigido al comité de revisión de Armacan. Al parecer hay una fuente de contaminación importante río arriba. No sé cuál puede ser el interés de Armacan en esto, a menos que ellos sean los responsables. Pues eso digo yo. Yo creo que están contaminando el agua con algún objetivo en particular. Bueno. Pues... Chavales, creo que aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. La cosa se sigue poniendo emocionante. Mira. Aquí. Aquí es donde hemos llegado antes. Hemos visto la puerta desde la parte de atrás, creo yo, ¿no? Hostia, pues no, tío. No. Esto nos va a llevar a algún potenciador, seguro. Estos pasadizos así escondidos siempre traen algo... La mayoría de las veces traen algo bueno. Coño. No... ¡Oh, no, no! ¡Pues lo sabía, chavales! Una... ... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, chavales, pues aquí vamos a guardar el capítulo. Cogemos potenciador. 140, estamos ya de vida. ¡Madre mía! hostia hostia nenes rifle de francotirador nuevo arma pues escopeta esto también es una pasada esto y rifle de francotirador yo creo que sí yo creo que nos vamos a despedir de nuestro amigo el rifle de asalto aquí lo dejamos chavales espero que os haya gustado, esto se pone emocionante nos vemos en el próximo capítulo recordad, like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y nos vemos, chao